¿Qué es el mensaje que le pides al pueblo panameño que quiere saber de ti? Yo los quiero mucho, que les doy las gracias por todas sus oraciones y su voz de aliento y que estoy tranquila, que no se preocupen que todo va a salir bien. Sí señor, Dios primero todo va a salir bien. ¿Inocente sea chico? Claro que sí, claro, desde un principio, siempre lo he dicho. ¿No sabías que había la familia? Inocente, inocente pero no me dejaban hablar con los medios. ¿Su novio no aparece? ¿Para qué va a aparecer? ¿Para qué? ¿Para que lo metan preso injustamente igual que a mí? ¿Es injusticia? Claro que sí, por supuesto. ¿Y lo que te encontró? ¿No sabías que había una maleta, checha? Por supuesto, no, no se le gusta. El último mensaje para los chocones que quieren saber de la checha. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo te bañan? Bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bien, muy bien. No tengo quejas de nada, la verdad. El último mensaje para los paneles. Que voy a salir muy grana de todo esto, gracias a Dios. Uno de los imputados que tenía designado defensor público pidió en el acto de audiencia que se le diera oportunidad de ser representado por un abogado de su preferencia. Y el juez, aplicando la regla contenida en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal que se refiere al ejercicio del derecho a la defensa, permitió al imputado hacer la designación correspondiente con apercibimiento de que en la fecha alterna para la audiencia, que es el 22 de junio, se celebra el evento independientemente de que no haya hecho la designación y continuamos entonces con un defensor público.